hola a todos y a todas sed bienvenidos y bienvenidas pues un día más a mi canal y como veis hoy os traigo una pedazo de caja llena de cosas bonitas que me he pedido a la tienda de las manualidades queréis verlo seguro que sí porque ya sé yo que los vídeos de compritas suelen gustar así que voy a sacarlo de la caja porque es que es muy 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 grande espero mucho veis bueno lo saco y os enseño las cosas que me he pedido lo primero que os quiero enseñar es una verdadera pasada de producto se trata de una resina como estáis viendo de la marca ferroka y es una resina de poliuretano con ella podemos hacer moldes de todo tipo y nos quedan unas piezas en resina para poder decorar en nuestros proyectos de mis media esta es una resina de poliuretano cuando seca se queda como color marfil y ya os digo que luego la pintáis es bicomponente es decir tenéis que hacer mezcla una parte de a y otra parte de b veis es genial quedan los productos muy chulos y en mi próximo tutorial os avanzo que la vamos a utilizar corred a la tienda de las manualidades a por ella porque es que la primera tanda voló en un periquete porque es que va genial que podemos hacer con ella pues utilizar este tipo de moldes yo me he comprado este molde de prima que le voy a abrir para que lo veáis bien hace estas figuritas hay muchos y hay un montón de modelos como veis es un molde creo que esto silicona este fina va a ir y es flexible pero a la vez es potente flexible pero durito y nada pues veis este tipo de moldes podemos utilizarlo con resina con pasta de modelar con pasta cerámica con polvos cerámicos con un montón de cosas pero la verdad es que con resina con resina lo que logramos es que queden súper bien definidos todos los detalles mucho más que con cualquier otro tipo de pasta y otra cosa súper chula que os quiero contar es que esta resina en media hora la tenéis seca o sea hacéis la mezcla lo vertes lo viertes sobre el molde y en unos minutos ya vais a ver cómo empieza a secar esperáis máximo media hasta ahora y ya lo podéis desmoldar incluso antes pero no sólo podemos utilizar estos moldes sino que también nos sirven los moldes de de este tipo de de estampería no es comparable no la calidad de un molde con otra esto es otro formato pero también funcionan muy muy bien mis compañeras del equipo DDT ya están probando la resina y hablan maravillas de ella y bueno pues con este tipo de molde también podéis y luego para pintar las piezas de resina y como la resina cuando seca es un plástico duro pues las pinturas no suelen agarrar así que hay que utilizar una imprimación o un par de capas de gesso y luego ya podéis aplicar las pinturas y tintes que queráis pero también tenemos unas pinturas híbridas multi superficie que no hace falta imprimar nada que se agarran a cualquier cosa y yo me he comprado pues éstas me he comprado estas híbridas de la marca cadens bueno yo he escogido dos azules y un color topo visón vamos color visón por aquí y quiero probar he escogido principalmente estos colores porque me pegaba mucho con el tema estrellitas si me gusta el resultado que yo os adelanto que creo que me va a gustar pues iré sumando más pinturas híbridas a mi colección pues no sé verdes rosas ya veremos dorados ya veremos y ahora os voy a enseñar las cosas que me enviaron como miembro del dt para los próximos dos meses me enviaron este molde de la colección círculo de amor de Johanna Rivero que ya os adelanto que es el proyecto lo vamos a utilizar en mi proyecto durante el mes de abril tiene unas piecitas que sirven para hacer pues decoraciones relacionados con animalitos veis aquí tenemos una huellita la palabra love estos son colgantes no una otra huellita un marquito que van a juego con la colección círculo de amor círculo of love de Johanna Rivero este es el maxipad de 22 papeles y pues nada ya sabéis lo que voy a hacer no un súper álbum con estos papelitos ahora enseguida os los enseño pero antes de verlos un poco a ver en qué consiste esta colección os enseñaré que también me enviaron el paquetito de diecats que estampería tiene unos diecats que no son de papel son de cartoncillo entre diecats y chipboard y son estos que tienen animalitos y algunas frasecita ahora os lo voy a desempaquetar todo y os lo enseño y también me mandaron dos paquetes de sellos que mirad por favor qué bonitos que son me mandaron dos paquetes de los paquetes de los paquetes de las vías que pasaron esta parte la forma en la zona de las vías que lo han sido botoncillo y si WEB lo han sinto que lo han llevado a ver con la臭 Rodriguez de una zona de las vías que Cть de las vías que más es ríos que nos ayudó a la vez que se ha y ahí lo han llevado a la misma potra que los paquetes de las vías que corte de los paquetes de los paquetes de las vías que se han desarrolló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!